un verdadero placer sin lugar a dudas estar aquí en hotel hacienda los laureles en san felipe del agua y lo prometido es deuda les dije que íbamos a platicar precisamente con el chef eugenio santillana quien es el chef precisamente de uno de los mejores restaurantes en oaxaca la toscana así que vamos con él y con marlén juárez